Siempre que me han entrevistado en el pasado y me han dicho, embajador, es usted muy optimista en cuanto al diálogo. Yo siempre he dicho que yo soy optimista porque en todas esas reuniones en Naciones Unidas yo veía una auténtica buena fe por parte de todas las delegaciones. Lo que pasa es que, lógicamente, había una polarización política de inicio muy importante que Naciones Unidas y la Embajada de España hemos intentado ayudar a mitigar. Ahora, ese buen trabajo que se ha hecho de mi compañero y mi amigo Igor Garafulich y modestamente mío, se ve que está dando sus resultados. Esa buena fe se ha unido a un clima de más distensión y de mayor confianza y eso es lo que ha permitido que todas las partes están dando pasos muy importantes para poder lanzar ya de una vez ese diálogo político sustantivo. ¿Ya no hay excusas, señor? Ya no hay excusas. Yo creo que ya el gobierno haya dicho que está dispuesto a firmar el decreto, ha dado las garantías. Se trata simplemente ya de fijar la fecha, una fecha conveniente para Naciones Unidas y para las cuatro partes y poder lanzar ese diálogo. La fecha.